Música Dicen que para proteger este tipo de demandas, dicen que ellos no les competen, no pedimos más hacia obras, bibliotecas y culturales. El Cadeón se manifiesta más de 800 estudiantes, más de 800 estudiantes aguerridos a seguir luchando por las demandas de los estudiantes más desprotegidos. ¡Que viva la FEMER! ¡Que viva! ¡Que viva la FEMER! ¡Que viva! ¡Que viva la FEMER! ¡Ya el lugar que a la vez estamos afuera! ¡Que viva la FEMER! Tapos! ¡Que viva! ¡Que viva la FEMER! ¡Gracias! 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 Como dijo el Comandante ¡Gracias! Comandante ShelleVera ¡Gracias! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! La victoria llevaremos ¡Gracias! Y por siempre triunfaremos ¡Gracias! ¡Gracias!